¡Otra vez! Un beso a la María pensando lo que se enojaría Y que eso que se me lleve, me lleve, me lleve Cuando me dijo que jamás, que jamás, que jamás Ella de mí se alejaría María, lo que no querías, que andabas saciando la mula Pero ya sabías que era mío, y a tu corazón, corazón, corazón Y que algún día tú me lo darías Me pasaba rogándole a María que formara parte de mi vida Pero ella se hacía del rogar, del rogar, del rogar Y me volvía a lastimar, a lastimar, a lastimar mi corazón que la quería Me animé a robarle un beso a la María pensando Lo que se enojaría y que sorpresa me lleve, me lleve, me lleve Cuando me dijo que jamás, que jamás, que jamás Ella de mí se alejaría María, lo que no querías, que andabas saciando la mula Pero ya sabías que era mío, y a tu corazón, corazón, corazón Y que algún día tú me lo darías María, lo que no querías, que andabas saciando la mula Pero ya sabías que era mío, y a tu corazón, corazón, corazón Y que algún día tú me lo darías Me gusta A mí me gustan tus manos, me gusta tu cuerpo, me gusta tu boca A mí me gusta tu cara, me gusta tu casa, me gusta tu ropa A mí me gusta sentir como se risa tu piel cuando mis manos te tocan A mí me gusta sentir como se risa tu piel cuando mis manos te tocan Y me fascina comerte a besitos, hacerte de pies que me salen del arco Hacerte costillas cuando estás en la cama Y gritar que te amo, que por ti doy la vida, que eres todo para mí Que suspiro y que respiro para ti Que me faltas como el agua para vivir Ay, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta andar contigo Saber contigo, vivir contigo, vivir contigo, soñar contigo Ay, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta llevarte la disco y bailar contigo Las canciones del bisgespo y las de los recoditos Claro Y ya Ay, me gustan tus sueños, todo lo que piensas, todo lo que haces Me gusta que eres perfecta, que no te equivocas, que piensas en grande Me gusta lo que te pones porque como quiera te ves elegante Me gusta lo que te pones porque como quiera te ves elegante Y me gusta pensar en los besos que te di y los que te daré Me gusta enviarte mensajes de sexo de amor para ti Que suspiro y que respiro para ti Que me faltas como el agua para vivir Ay, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta andar contigo A ver contigo, vivir contigo, vivir contigo, soñar contigo Ay, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, llevarte la disco y bailar contigo Las canciones del bisgespo y las de los recoditos Eso Epa Recoditos Ay, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta andar contigo Salir contigo, vivir contigo, soñar contigo Ay, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, llevarte la disco y bailar contigo Las canciones del bisgespo y las de los recoditos Ay, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta andar contigo Salir contigo, vivir contigo, dormir contigo Ay, te va Corico Pobrecita la maestra Le van a hacer los matados Es un infiernito andando, todo el día hace travesuras No se queda un rato quieto con verlo, provoca gruna Si el que no sale de casa Va a contar, hay aventuras Quiebra, tirida y desparpaja en todo lo que va encontrando Lo que no aplasta se come basura, chingres pegados Parece una aspiradora No deja nada tirado Dale, dame, compito, esperito Y lo fuimos hasta el tamarindo, compa Javier Y así suena colmillo, pariente Ya hay muy pocas palabras, todavía no sabe hablar Arregla todo el caliente, no entiende que es alejar Él nomás se echa a mordidas Pobre el que lo haga enojar Rompe todo y tira todo, ya sea líquidos o polvos Con un tenedor, lo hay picados, enchufes y los hoyos Y si se encuentra un plumón Esto sí es la perdición Agugubaba y adiós Se despide el infiernito Tráiganle un guerber de frutas Y un mili bien heladito Chaca, 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 chaca A que acabe el corrido Te quiero, te amo Te juro que te quiero, que te amo Que eres tú en mi vida Quien más me hace falta Que con tu amor me siento grande Bendito el día en que tú llegaste Para cambiarme el mundo Para hacerme muy feliz Eres para mí alguien muy especial Indispensable, te volviste en mi vida ya Me das fuerza cuando me sorprende la tristeza Cuando conmigo no estás Oh, llegaste a mi vida sin avistar No te esperaba, no pensé volverme a enamorar Con tu amor se fue el dolor y la esperanza Regresó porque llegó tu amor Tú no sabes lo que haces cuando llamas Y me dices que me amas Que me amas Te juro que se vuelve eterno el tiempo Para volver a abrazarte Te juro que me robas la calma Te quiero, te amo Te juro que te quiero, que te amo Que eres tú en mi vida Quien más me hace falta Que solo vivo para amarte Que solo vivo para darte Mi amor entero que soy tuyo en cuerpo y alma Te quiero, te amo Te juro que te quiero, que te amo Que eres tú en mi vida Quien más me hace falta Que con tu amor me siento grande Bendito el día en que tú llegaste Para cambiarme el mundo Para hacerme muy feliz Llegaste cuando menos te esperaba Desde que estás conmigo no me falta nada Tú eres para mí mi paz, mi calma Quiero que jamás te vayas Puro amor Puro amor Puro amor Tú no sabes lo que haces Cuando llamas y me dices que me amas Que me amas Te juro que se vuelve eterno el tiempo Para volver a abrazarte Te juro que me robas la calma Te quiero, te amo Te juro que te quiero, que te amo Que eres tú en mi vida Quien más me hace falta Que solo vivo para amarte Que solo vivo para darte Mi amor entero que soy tuyo en cuerpo y alma Te quiero, te amo Te juro que te quiero, que te amo Que eres tú en mi vida Quien más me hace falta